El nuevo virus ataca las playas de Miami. En realidad contagió a 32 personas de las 16 millones que visitan la playa. Entonces, ¿a dónde está el miedo? ¿Por qué exageramos todo y pensamos que el fin está por llegar? Esa pregunta y muchas más las contestamos en este informe de ACUPE. ¿Qué cosas te dan miedo? Las arañas. Inseguridad, muerte, enfermedades. Perder el trabajo. A algunos animales. A las ranas. A las culebras. Más o más, vosotros un punto de amor. Soy cordobés, no tengo miedo. Yo le tengo miedo, mucho miedo a los insectos, las alturas y a los espacios muy pequeños. ¿Qué le dirías a las personas que tienen miedo a los aviones? Algunas veces ha sucedido así como accidentes, pero es pura casualidad nomás por decirle así, no todo el tiempo pasa ahí. Yo me baso principalmente en ver las estadísticas, cuántos aviones se caen. Y en mil vuelos por día, 37 millones de vuelos al año. Claro, uno se cae cada vez. Se mueren 200. Es muy difícil que te pase. ¿Usted cree que los medios de comunicación favorecen a esa paranoia que hay por los desastres? Bueno, yo creo que a veces sí. Depende de las noticias que sacan, le mete miedo a la gente. Los medios también juegan un papel muy importante. Ocultan información o simplemente la dan a conocer de tal forma que beneficia a sus intereses. Y sobre todo las novelitas, que se pasan de muertes y cosas horribles. En general, ¿no? Todos los medios, no solo de acá, a nivel mundial también. ¿Qué cosa mete más miedo hoy en día? ¿La religión con el infierno o los noticieros con las noticias? Los noticieros con las noticias. Yo creo que la religión no da miedo a nadie. Yo creo que es de la forma en que es interpretada la religión que es posible causar, traer miedo a las personas que no tienen algún credo. ¿Por qué usted cree que, aun cuando las probabilidades son pocas, la gente se sigue preocupando por algo? Ah, porque la vida que llevan demasiado estrés está bien muy agitada. No se la toman con tranquilidad. Aunque sepamos que no son verdad, aunque sepamos que son injustificados, sentimos miedo y no podemos explicarlo. Y ustedes en el estudio, ¿cuál es su miedo? ¿Cuál es su temor? Reconózcanlo ante las cámaras de ACUP.